Muy buenos días. Para nuestra universidad es un placer y un honor poder contar esta mañana inaugurando este seminario con la Academia Parlamentaria y ANEPE. Señor diputado de la República, don Juan Marrano Conejo y Gabriel Boric, pero Gabriel no ha llegado, parece, todavía. Señor comandante en jefe de las Fuerzas Armadas Regionales, señor Hernán Fuentealba, subsecretario de Defensa, señor director de la ANEPE General de Brigada Aérea, Eduardo Manz Pels, señor director de la Academia Parlamentaria, don Gonzalo Vicente Molina, señor comandante en jefe de las Fuerzas Armadas Regionales, ex comandante en jefe de la Fuerza Aérea de Chile, general del aire Ricardo Ortega Perrier. Señor autoridades académicas, señores miembros de las Fuerzas Armadas y de Orden, académicos invitados, señoras y señores. Si hay un punto del planeta desde el cual se puede decir al mundo, la descentralización es posible, esa es la región de Magallanes. No tenemos réplica latitudinal en todo el globo, poseemos reservas de biósfera de gran atractivo turístico que al mismo tiempo son reconocidas como laboratorios naturales de talla mundial. Concentramos la reserva de agua dulce más limpia y más abundante del planeta después de la Antártica, continente que para mayor abundamiento, como suelen decir los abogados que hoy nos acompañan en este auditorio, está más cerca de nosotros que de ningún otro país. Este continente que primero atrajo exploradores, luego fuerzas armadas y hoy científicos, filósofos y turistas de todo el mundo, es el que hoy nos llama a tener un nuevo sello. Somos la universidad más austral y queremos ser reconocidas como una universidad polar. La Dirección de Programas Antártico y Subantártico y el Convenio de Desempeño Gaya Antártica, que dirige el doctor Gino Casasa, son los equipos que están trabajando concreta y diariamente para antartizarnos. Porque estamos llamados a cumplir el enorme desafío de ser un referente mundial en materia antártica. Y lo haremos no sólo con investigación avanzada, sino también con apoyos a científicos de otros países y formación de estudiantes de pre- y posgrado. Los anteriores también son parte de los objetivos del Centro Antártico Internacional, proyecto que nos orgullece trabajar en alianza con el Instituto Antártico Chileno INASH, gracias al apoyo del gobierno regional y que también nos vincula a la comunidad no científica a través de la implementación de un museo interactivo. Sin duda, esta iniciativa será un aporte desde nuestro ámbito a una tarea que es regional. constituimos de una plataforma internacional hacia el continente helado, la cual recurren todos los países, no sólo por cercanía geográfica, sino también por la implementación logística y por la posibilidad de establecer redes con científicos de todo el mundo. Además, estamos convencidos de que la ciencia es la mejor disuasión que un país puede tener, porque en su menor costo y mayor oportunidad muestra la inteligencia de la paz en el ejercicio de la soberanía. Es lo que queremos enseñar a nuestros estudiantes en esta tarea formativa que constituye el corazón de nuestro quehacer. una tarea que compartimos con la Academia Parlamentaria y la Academia Nacional de Estudios Políticos y Estratégicos con quienes organizamos este seminario. Educación para la paz, entonces, en un continente para todos. Muchas gracias. 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 Gracias.